Como parte de las obras que el IDU viene adelantando para mejorar todo el sistema de transporte masivo Transmilenio, especialmente una oferta de infraestructura que permita una mejor operación, hemos entregado al sistema Transmilenio y para la ciudad la mejora geométrica en el portal de la calle 80. Ahí hemos creado un carril adicional que va a permitir que los buses del sistema Transmilenio puedan tener mayor facilidad en esa conexión semafórica. Esta obra que ya está al servicio tuvo un valor aproximado de 7.800 millones de pesos, se ejecutó durante 10 meses y generó en total 120 empleos directos.